Volvió Hugo Moyano a hacer noticia esta semana. En realidad lo viene siendo hace unas cuantas semanas. Sí, Moyano nunca deja de ser protagonista. Por momentos aparece con declaraciones públicas. Puede ser Hugo Moyano, puede ser Pablo Moyano. Igual, permítime, porque en un Viernes Santo hay de todo. Después te voy a contar la recuperación de Cristina Fernández, de sus propiedades en medio de la causa. Más vacunas Gates, se va multiplicando los vacunas Gates, en este caso Santa Fe. Ah, tenemos más nombres, ¿no? Es impresionante lo que estuvimos conversando. Viste que no son 10, Bisotti. No, 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 no son 10, Bisotti está complicada. Y Bisotti acaba de pedirle a la persona que se investigaba en el Calafate, que era miembro del SAMIC, el hospital de allí, que asuma cerca de ella. En esta Argentina, quienes están sospechados son nombrados. Es una cosa insólita, vamos a hablar sobre eso. Hay mucha información, pero ponemos al tope a Moyano. ¿Por qué? Porque esto explica también una Argentina que evidentemente en el marco de la pobreza no tiene solución. Moyano está bloqueando un conglomerado de empresas, sobre todo de Walmart, pidiendo que indemnicen a 500 empleados, los anteriores dueños, para que logren un mejor sistema de trabajo. Eso es una locura, porque en definitiva, en este caso el empresario de Narváez, si cierra las empresas, quedan miles de familias, porque hay que multiplicar 500 por las vinculaciones. O sea, ellos lo que pretenden es que como cambió de manos la compañía, los que quedan afuera, ¿estos se quedaron sin trabajo? No, no, reclaman que, por un lado, los anteriores los indemnicen, pero en verdad, estos los están reincorporando a muchos de ellos. Y los que no están reincorporados, sí, por supuesto, tienen que ser indemnizados como corresponden a las leyes laborales. Pero además, hay una exigencia también para afiliar al sindicato de camineros, un hecho que Moyano multiplica en muchas empresas de transportistas, a las que no solamente les bloquea, sino que habla con los proveedores de carga para que tampoco le proveen la carga, en el medio de exigencias de libres deudas, que está prohibido ya por el Ministerio de Trabajo y de Transporte, y de un montón de acciones que Moyano avanza. Mientras todos hablamos de otros temas, Moyano avanza. Y el último negocio de Moyano es el negocio de los aduaneros, o el negocio de Ivetra. ¿Qué es este negocio? O sea, que en el kinerismo hay una vieja frase, que es, donde se pueda armar un negocio con el Estado, armémoslo. ¿Qué armó en su momento, en el gobierno anterior kirchnerista, Moyano, con Germano, que era el director de Ivetra, y con Gustavo Elías, un hombre muy vinculado al Moyano? El famoso Turco Elías. El famoso Turco Elías, que tiene medios en Bahía Blanca. No nuestro colega... No, no exactamente. Habían armado una empresa que dejaba nada menos que 4 millones de dólares por el otorgamiento de una licencia, una patente, para los camiones que llegaban al puerto aduanero. Este negocio, que es mega millonario, de nuevo intenta instalarlo Moyano. Es cierto que el macrismo estuvo cerca de Moyano. Ahora, ¿con quién hizo mejores negocios Moyano? Moyano, claramente, con Néstor, con Cristina, y ahora con Alberto Fernández, si es que este negocio prospera. Pero permíteme que expliquemos rápido quién es Hugo Moyano. Hugo Moyano tiene una cantidad de causas. Mirá, mafia de los medicamentos, una causa en donde fue denunciada por Gracielo Caña, que ya instrumentaba el fallecido juez Bonadio, ahora está Martínez de Ijorge. Ahí está involucrado Moyano por los troqueles. No vamos a hablar, pero es mafia de los medicamentos el título. Los cartoncitos que se... Esos famosos, en donde además, desde la obra social, había medicamentos adulterados. Una serie de combinaciones que realmente es, desde el punto de vista de la salud, una causa que por ahora no tiene respuesta. Siempre están con las pericias. Este es otro tema. Hay que preguntar una vez a la justicia por qué demoran tanto los procesos. La causa por asociación ilícita independiente, en Independiente, que acusa a Pablo Moyano, pero que de algún modo, Hugo Moyano también está vinculado. Esa causa por ahora está en manos de la jueza Brenda Madrid, la instruye al fiscal Escalera, está también en un momento de suspenso a espera de resoluciones. El lavado de dinero que trae la causa independiente, porque se cree que la utilización de empresas ligadas a Liliana Zulet, a Conrad, Dixey... A la mujer, digamos. A la mujer, exactamente. Muy bien. El lavado de dinero que trae la causa independiente de Moyano, hacían obras para Independiente, donde estaba la Barra Brava, y eso implica un presunto lavado de dinero. Eso lo tiene el juez Luis Armela, el que también investiga el VacunaGate en la provincia de Buenos Aires. También muy lento, dicen las fuentes judiciales, están con las pericias. Ah, con esto. Claro. Luis Armela, juez federal de Quilmes, investiga el lavado de dinero de la causa independiente, pero también las causas de VacunaGate, y dice que siguen las pericias. Tardan las pericias en la Argentina. El lavado de dinero por la compra en Parque del Huar de Terrenos. Eso lo investiga el juez federal Néstor Barral. Tampoco hay muchas novedades. La causa OCA. Es una causa interesante. Rafael Caputo, el juez penal y económico. El lavado de dinero por la compra de terrenos en Córdoba. Lo investiga el juez federal Alejandro Sánchez Freite. También demora esa causa en una resolución. Y la causa Ivetra. La causa Ivetra, que es el negocio que quieren instalar de nuevo, es una causa en la que todavía María Eugenia Capuchetti y el fiscal Gerardo Policita investigan si hubo delito o no. Por ahora no hubo más medidas de prueba. Pero insisto, Moyano intenta retomar un negocio para poner en la aduana amigos o personas cercanas para cobrar 14 dólares a cada contenedor que lleve camioneros al puerto de Buenos Aires. Un lugar de muchos negocios. Recordemos lo que fue la aduana, recordemos el caso de Cinturión, la mafia de la aduana y de los contenedores. Bueno, en ese momento se investigaron varias cosas. Por ahora no avanza, pero Moyano está muy latente y veremos si el gobierno le permite o no a Moyano este nuevo negocio millonario. Bien, bueno, vamos a seguir con esto, porque hay mucha información. ¡Gracias! ¡Gracias!